Estamos con Luis Federico Arias, juez en lo contencioso administrativo de la ciudad de La Plata, destituido en una primera instancia de jury hace poco más de una semana, que está teniendo la amabilidad de acercarse aquí a Canal Abierto, cosa que agradecemos mucho. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, primero por ahí pedir una primera evaluación de lo que sucedió el miércoles pasado, ¿no? Sí, bueno, lo que ocurrió fue que llevaron adelante un jury, un juicio político, con un jurado que se integra con cinco legisladores y cinco abogados de los colegios profesionales. Y tuvo como eje central revisar el contenido de mis decisiones jurisdiccionales, cosa que está prohibido, digamos, por el ordenamiento jurídico, porque la garantía de independencia de los jueces radica precisamente en que no se puedan controlar el contenido de nuestras decisiones. Sí, si un fallo fuera erróneo o fuera equivocado, ¿cómo se...? Están las cámaras, está la corte, están las distintas instancias para, digamos, a veces no son equivocaciones, a veces son diferentes interpretaciones del derecho. Que esto también hay que tenerlo en cuenta, no hay una solución jurídica para cada caso. Hay diversas interpretaciones. En el marco de esas diversidades, los jueces podemos decidir, dentro de un rango de racionalidades posibles, adoptar diversas decisiones. Entonces, hay distintas instancias. Hay una lucha, digamos, sobre el poder simbólico, ¿no es cierto? A través del poder judicial, que en nombre de la justicia, dice lo que es bueno, lo que es malo, digamos, traza una línea. Y dice, esto sí, esto está de un lado de la línea, esto está del otro lado de la línea de la legalidad. Digamos, para explicarlo de algún modo, un sociólogo dice que el derecho es una tarea de cartógrafos, porque señala eso, es decir, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces hay, como en el periodismo, hay luchas de sentidos, por determinar sentidos, también esas luchas están dentro del derecho con la interpretación de los textos, que se interpretan de diferente manera. Los textos están en conflictos, hay, digamos, no solamente las cuestiones hermenéuticas, sino que los textos están en conflicto muchas veces y los derechos están en conflicto. Yo siempre pongo por caso un corte de rutas. Hay un juez, está en conflicto el derecho a circular libremente con el derecho a la protesta. Corta una calle, una ruta. Hay un juez que puede decir, bueno, prevalece el derecho a la protesta, es el primer derecho, es un derecho social, lo funda en derecho, y esa decisión formalmente es válida. Pero puede haber un juez que diga no, un juez, digamos, digamos que tenga una perspectiva individualista de los derechos, y diga no, el derecho a circular libremente prevalece por el derecho a la protesta, lo funda en derecho, toma la parte de la biblioteca que le conviene, y dice eso también. Y su decisión es válida, si es una derivación razonada del derecho vigente. Y otro juez puede decir, bueno, vamos a conciliar los derechos, corten una parte y dejen circular por la otra. Y también va a ser válida, es decir, no hay una solución jurídica, por eso están las cámaras, por eso están las cortes, y hay una lucha de sentidos por ver qué se impone, qué solución se impone sobre otra. Esto es básicamente lo que sucede dentro del Poder Judicial. Ahora, esta cuestión, que es jurisdiccional, no puede ser revisada, no puede tener revisiones políticas a través de un jurado político, de un jury en juiciamiento político. Y esto es lo que ha sucedido en mi caso. Que el mecanismo este del jury, para qué casos funcionaría o qué casos se aplicaría correctamente, ¿no? Bueno, jueces que hayan cometido alguna situación delictiva o que roce con ilícito, que sea una infracción, que haya beneficiado alguna parte en detrimento de otra por algún beneficio en particular, un cohecho o un favor, que obre con una parcialidad manifiesta para favorecer a una parte en detrimento de otro, que haya cambiado de criterios sin explicar por qué. Es decir, que haya fallado durante un gobierno de un modo y después con otro gobierno de un modo contrario, por ejemplo. Hay diversas situaciones, pero el contenido en sí mismo de la sentencia, salvo estos casos excepcionales, no puede ser revisado. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Lo que ha ocurrido en mi jury es que han buscado 21 casos, algunos viejísimos, porque no han aplicado ni siquiera la prescripción, donde son todas cuestiones vinculadas a la protección de derechos fundamentales. Todas las sentencias que me cuestionan, primero, no pueden cuestionar las sentencias, pero además las que me cuestionan son vinculadas a derechos fundamentales, son causas urgentes donde a veces uno tiene que sacrificar ciertas formas para poder obtener la efectividad de los derechos. Esto, hay jurisprudencia de sobra. Por ejemplo, los jueces podemos dictar medidas, cuando somos incompetentes podemos dictar medidas cautelares y después remitir la causa al juez competente, porque primero están los derechos, primero hay que satisfacer los derechos. Bueno, esto es algo que ha hecho hasta la Corte de la Nación, todos los tribunales. La Corte de la Nación ha dictado medidas cautelares en algunos casos y después las ha remitido los jueces competentes. Bueno, eso es lo que a mí me cuestionan, son criterios jurisdiccionales y reitero, todos vinculados a la protección de derechos fundamentales. El derecho a la verdad colectiva, el derecho a la información en el caso de la inundación de la plata, el derecho a la salud de una persona privada de su libertad, donde entramos en conflicto con los jueces penales, hay conflictos de competencia. Entonces, ¿qué dicen? Hay un juez penal que dice una cosa y el juez Arias dice otra. Ahora, por ejemplo, en la materia de desalojos masivos, los jueces ordenan desalojar, yo ordeno a la policía no desaloje, porque no están cumplidas ciertos requisitos básicos que tienen que ver con la protección de los niños, las mujeres, las personas con discapacidad. Y ellos que dicen, Arias viola la competencia penal. No, yo no violo la competencia penal, porque el juez penal es tan juez como yo y de la misma instancia. Lo que hay es un conflicto de competencia que se resuelve por la Corte de la Provincia de Buenos Aires y eso es lo que ha sucedido, pero no es una irregularidad. Y responde a criterios jurisdiccionales. Se han convertido los criterios jurisdiccionales en faltas. Esto es lo que han hecho. No sé si me explico bien, pero fundamentalmente es peligroso, es peligroso, es una terrible señal hacia el interior del Poder Judicial, porque ahora los jueces se van a cuidar muchísimo en lo que decidan, porque no van a tener esa garantía de independencia, porque en cualquier momento puede venir algún tipo de represalia, de retaliación política, no van a poder decidir con libertad. Porque la protección que tenemos los jueces, que forma parte de nuestra independencia, de no ser juzgados por el contenido de la sentencia, es como la libertad de prensa para el periodista. Es decir, el periodista tiene derecho a opinar, aun cuando sea en contra de un gobierno. Parece obvio decirlo, pero bueno, a veces hay que explicarlo. Imagínense si un periodista que emite una opinión que un gobierno no le gusta, tuviera que ir a tribunales a dar explicaciones de por qué opina lo que opina. Sería absurdo, ¿verdad? Bueno, esto es lo que hicieron conmigo, el jurado de juiciamiento. Decía recién que esto es una terrible señal, esto, ¿no?, para el Poder Judicial. ¿Qué reacciones ha habido a partir de lo que sucedió la semana pasada? Pero bueno, esto venía de ya de unos meses. ¿Cómo reaccionaron sus colegas? Bueno... ¿O cómo lo fueron tomando? Bueno, hubo diversas situaciones, ¿no? Algunos han reaccionado y se han expedido públicamente. En el caso de los jueces contenciosos administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muchísimos jueces han firmado una declaración en contra de este jurado. Después hay otros que lo han hecho en privado. En la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, hubo jueces que se solidarizaron en forma privada. Pero no lo hicieron público, porque está también el temor de que por adherir a una situación vinculada a mi jury, también ellos reciban algún tipo de represalia. Es decir, el Poder Judicial está bajo presión. Hoy está bajo presión. La presión del juicio político al díscolo, digamos, o la presión de los carpetazos para los jueces que han tenido algún pasado turbulento y cuyos enjuiciamientos están cajoneados en algún lugar. Mientras guarden un comportamiento en sintonía con los gobiernos, tienen protección. Hay jueces bajo protección y hay otros que directamente nos juzgan o intentan juzgamientos, en algunos casos con éxitos y en otros no. Un caso similar al suyo sería el de Rosaski, ¿no? Carlos Rosaski, recordemos, del Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata, paradigma en lo que son los juicios por delitos de lesa humanidad, que también fue separado del cargo recientemente. Sí, él renunció a su cargo. No lo destituyeron, pero tenía un juicio político, también un pedido de juicio político, y decidió jubilarse, pero sí, él, digamos, el caso de Rafecas, que finalmente, bueno, el Consejo de la Magistratura determinó que no podía juzgarlo por el contenido de su sentencia, pero así todo le aplicó una sanción, hizo perder el 50% de su salario, algo así, lo cual es incongruente, porque o comete una infracción o no comete una infracción, digamos. Digamos, él había tenido una interpretación jurídica respecto de una situación concreta, que era la denuncia del fiscal Nisman, y lo querían juzgar por pensar de esa manera, digamos, un verdadero absurdo. Creo que a veces es difícil para la gente poder dimensionar esta situación, pero para los abogados, para las personas del derecho, creo que es una situación muy peligrosa, que pone en riesgo a los ciudadanos, porque en definitiva, que sacrifica sus derechos de ciudadano. El ciudadano no está a resguardo con el Poder Judicial, tal como está en este momento. ¿Cómo queda en este momento con este panorama, de que a los díscolos se los carpetea o se les arman estos jurys, los que no es porque responden a ciertos intereses? ¿Qué queda entonces de la justicia? ¿Y qué juego de palancas por ahí juegan con los poderes políticos y corporativos? Bueno, son muchas preguntas, las vamos por parte. Bueno, yo creo que el perjuicio para el ciudadano es enorme. En primer lugar, no tiene un lugar donde se le garanticen sus derechos frente al Estado, por ejemplo, en el fuero contencioso administrativo o en otros fueros que controlan la función política. El Estado de Derecho consiste en que los funcionarios, los representantes se sometan a la ley, igual que cualquier ciudadano, y el fuero contencioso administrativo controla eso. Pero para entenderlo, ustedes se imaginen, cuando yo dicté la suspensión, determiné la suspensión del aumento tarifario en la Provincia de Buenos Aires, en el 2016, había 50 jueces en el país decidiendo lo mismo. Éramos cerca de 50 jueces que estábamos suspendiendo el aumento de tarifas. Hoy, en este momento, no hay ninguno. No hay ningún juez, y eso que la situación es peor que en ese momento, no hay ningún juez que suspende el aumento de tarifas. Porque no hay demandas. Sí, hay demandas. Pero nadie se atreve a ir, primero contra el poder económico de las empresas energéticas, que están en una etapa de acumulación enorme. Pensemos que Pampa Energía, por ejemplo, ha ganado, según la Bolsa de Valores de Buenos Aires, 7.500 millones en tres meses. Entonces, en una etapa enorme, imagínate que un juez venga y suspenda el aumento de tarifas. Les provoca enormes perjuicios. Pero, claro, con un poder político, que a su vez es el que propició esa situación y el que protege esa situación. O sea, es ponerse en contra del poder económico y del poder político. ¿Qué juez va a suspender en esas condiciones el aumento tarifario? Se pone en riesgo. Estas son las consecuencias. El juez no se va a poner en riesgo. ¿Qué sacrifica entonces? Sacrifica derechos de la ciudadanía. Sacrifica el derecho de que vos tengas que pagar una suma exorbitante, tremenda, por las tarifas, y no haya un juez que ponga límites a eso. ¿Se entiende? Y por otro lado, la situación de estar en riesgo, si sos un dirigente político, si sos un dirigente social, si sos un dirigente gremial, si sos un periodista, de que en cualquier momento te puedan armar una causa y te puedan meter preso. Porque primero toman la decisión y después la justifican. Es lo que ocurrió, hoy lo explicaba, en la ronda de las madres, lo que ocurrió con Milagro Sala. A Milagro Sala la metieron presa y después buscaron la forma de justificar el proceso, las causales. Pero primero la metieron presa. Cuando eso tiene que pasar al final del proceso. Pero hoy tiene que haber un proceso, determinar qué hubo delito, darle el derecho a la defensa, determinar su responsabilidad penal, atenuantes, agravantes, en fin, toda una serie de recaudos. Y después viene la condena y después recién el cumplimiento de la pena. Bueno, aquí está todo invertido. Entonces vos, por decir acá en un canal de televisión algo que no le gustó al gobierno, corres el riesgo de ir preso. Digamos, este es el riesgo. Que yo creo que la ciudadanía advierte, y por eso el Poder Judicial, hoy, es de los tres poderes el que peor imagen tiene. cuando esto no ha sucedido en ningún periodo de la historia democrática del país. Siempre era el Poder Ejecutivo, siempre era el Poder Político que tenía peor imagen que el Poder Judicial. Hoy el Poder Judicial tiene una desaprobación tremenda, creo que por el ochenta y pico por ciento. Por otra parte, también es un poder como el más distanciado del pueblo, porque uno no los elige, no tienen mandatos que cumplen, sino que son cargos vitalicios, hasta los nombres, su señoría, el Palacio de Justicia, una cosa como muy aristocrática, de alguna manera. Sí, 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 contraria al espíritu republicano. Yo, en particular, en mi juzgado, no utilizo las expresiones que corresponden a títulos honoríficos y las ordeno tacharlas, a veces cuando los abogados los presentan, porque los títulos honoríficos fueron derogados en nuestro país en la Asamblea del año 13, no lo podemos mantener. 1.813. Claro, 1.813. No lo podemos mantener dentro del esquema judicial, tiene que haber un poder más abierto a la ciudadanía, tiene que haber un poder judicial más recepticio de las demandas de la sociedad, pero para eso hay que cambiar el sistema, hay que abrir todo el sistema hacia la sociedad, tanto en la designación de jueces, tiene que haber participación, en algún momento, en el 2003, cuando se conformó la nueva Corte de la Nación, después de la Corte Adicta, de la Corte Menemista, se dictó el decreto 222, que lo impulsó Néstor Kirchner, a partir de cual, los ministros de la Corte, los postulantes a la ministra de la Corte, tenían que pasar por una audiencia pública, y dar la cara frente a la sociedad, y ahí enfrentar a quienes se los oponen, otras personas también que pueden prestar adhesión, bueno, eso fue algo muy positivo que hay que extender hacia el resto del Poder Judicial, en las designaciones. También control, concomitante en el ejercicio de las funciones, para saber si los jueces cumplimos los plazos. Control social, es decir, un observatorio integrado por organizaciones sociales, gremiales, ONGs, vinculadas a la cuestión de la justicia, como el CELS, la Comisión por la Memoria, u otras organizaciones estatales, o no, para controlar si cumplimos los plazos, si se cumplen las reglas de Brasilia, si se cumplen las reglas de la CEDAW, en materia de género, si se cumplen las reglas de Beijing, en fin, hay un montón de estándares internacionales, que deben ser monitoreados por alguien, y que en este momento, los jueces, lo que ocurre, es que existe una cultura, donde los jueces pueden hacer la plancha, tranquilamente, no se comprometen con nadie, nadie los controla, y no están dispuestos a enfrentar el poder, y poner en riesgo sus cargos, por garantizar el derecho de la ciudadanía. Bien. Bueno, por último, ¿cómo sigue? Esto, la sentencia del 15 de agosto, es definitiva, ¿se puede apelar a instancias que puedan dar marcha atrás con esto? Nosotros vamos a seguir todos los caminos, ante la Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Corte de la Nación, porque es necesario, para llegar al sistema interamericano, ya sea la Corte o la Comisión de Derechos Humanos, que creo que es donde se puede revertir. Lamentablemente, no existe una segunda instancia, no existe un doble conforme, una revisión, porque no está previsto en la ley, de enjuiciamiento en la Provincia de Buenos Aires, pero nosotros vamos a transitar todas las instancias necesarias, no solamente por lo que implica para mi función, sino por lo que implica para el Poder Judicial, por lo que implica en cuanto al desprestigio que han intentado poner en cuestión, respecto a mi persona. Así que tenemos esperanza que, no en instancias nacionales, pero si en alguna instancia internacional, esto pueda ser revertido. Bueno, muchas gracias por haberse acercado aquí a Canal Abierto. No, por favor, gracias a ustedes.